El señor que nos dejó encerrados por órdenes de la delegada al parecer ya nos está abriendo gracias al auxilio de la fuerza pública ¿Toda la mejor hora? ¿Qué pasó? ¿Te dieron órdenes de la delegada o de México directo? Hay que hacer un gato de hechos porque no están ni pegados Ya no regresan Por favor déjanos salir, por favor mi estimado déjanos salir Déjanos salir Yo no estoy corriendo y corrido Bueno déjanos salir por favor ¿Nos van a dejar salir o no? Déjanos salir Que firmen su lo que tienen que hacer ¿Nos van a dejar salir sí o no señor? Nos van a dejar salir Nos van a dejar salir Nos van a dejar salir Sí o no señor Montero ¿Nos van a dejar salir o no? Súbelo y a mi no es una situación legal de la libertad ¿Te vas a meter en un pedo? Vamos a quitar a morir A mi firme que no me entregase la credencia y ya te traje Nos están reteniendo en contra de eso Nuestra voluntad a pesar de habernos Así que estás en Profeco Hecho como nos están haciendo corrido y demás Bueno Usted está haciendo lo que les dé su gana Ah voy a tomar Usted está haciendo lo que les dé su gana Yo con mi patria Encerrados Totalmente encerrados No hay aquí 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 ¿Por qué no nos quieren dejar salir? Disculpa Yo no tengo Te tengo que agarrar Ya Las puertas están con candado Ya lo estamos viendo No Que no me entregase la credencial Y olvídate ya Y ahorita le hago de las tres Que no me entregaban también Ya La función pública Todos ya no somos servidores públicos ¿No? Por eso A mi en fin lo me Pues no O sea Poderzurizar Firmarías algo así La neta No Un sobrisita Por favor El señor que nos dejó encerrados Por órdenes de la delegada al parecer Ya no está abriendo Gracias al auxilio de la fuerza pública. La violación ilícita de la libertad y pues realmente no entendemos por qué, solo por no querer firmar un documento, pues hago llamada a las autoridades para que...